Hola Daniel, buenas tardes. Sí, señor. Estoy hablando Bazán. Eh, doctor, ¿qué pasa? Doctor, me trato mal a la gente de Buenos Aires. Recién estamos... Creo que escuchó usted, ¿o no? Sí, estoy escuchando atentamente todo lo que ha manifestado Viviana y el señor que la acompañaba. Y sorprendido porque el que me conoce acá en Chilecito y he nacido, vivido en esta ciudad y todos me conocen, jamás puedo haberme expresado de una forma como la que ella ha manifestado. Sí, le he expresado todo mi descontento antes de escucharla, justamente con todo lo que ha manifestado ahora y vuelvo a expresarle más descontento aún por las expresiones que ha realizado. Me voy a estar sorprendido de todo lo que ha dicho desde el desconocimiento, Daniel. Y también estoy sorprendido por la cantidad de cosas que ha expresado sin conocer la realidad de los hechos y desviando inclusive cuál es la situación puntual. Me hubiera gustado que ella haya manifestado de que acá, cosa que coincidimos en esa situación, los demandados, Valle de la Puerta, son los que tienen que realmente dar una situación o expresar el fondo de la cuestión. Y sobre eso no he escuchado nada, solamente una cuestión vinculada a nuestro trabajo, desde ya aclaro de que no salgo en defensa del doctor Salcedo porque se defiende solo y su actuación ha sido irreprochable desde que tomamos conocimiento de esta causa. Lo que sí, sorprendido por cómo lo han expresado, la forma que lo hicieron y cómo dejan entender en nuestra comunidad de que... Ustedes son unos malos abogados. Exactamente. Y que además, no tan solo malos abogados, porque podemos ser malos abogados y, en definitiva, estar defendiendo correctamente sus intereses pero ser malos abogados. No tan solo que no hemos sido malos abogados, sino que además le hemos defendido a ultranza los intereses y todos los derechos que ellos han manifestado. Y esta lucha efectivamente no viene de hace dos días, viene hace muchísimos años, porque el proceso que se había iniciado se daba en esas características por distintas incidencias. Daniel, nunca, y a vos te consta, me he expresado de esta forma sobre una causa en particular. Jamás. Siempre me has buscado para tomar... No es mi estilo. Tampoco voy a reprochar que sea el otro de expresar determinadas situaciones de una causa al aire. Yo tengo que litigar en tribunales. Si estoy de acuerdo en que tengan todo el derecho y toda la posibilidad de expresarse, de decir lo que realmente quieran, pero de ahí a difamar, hasta llegar a inclusive a calumniar sobre una cuestión y poner en tele de juicio muchísimas cosas, realmente deja mucho que desea. Por eso, por eso, yo les trablaré a Viviana, a su hermana Paola y al señor que los acompañaba, de que, ¿cómo quieres que yo pueda seguir en la causa si vos mismo lo expresaste? Había una desconfianza tal que me lleva a mí a manifestarle que lo único que me queda era renunciar y que busquen otro abogado, porque era lo único que podía decirle frente a lo que ustedes están escuchando ahora públicamente, me lo habían expresado en forma particular. Entonces, sí quiero decirte que todo lo que dijeron no es verdad. ¿Cuál es el avance de la causa, doctor? Te quiero hacer, antes de, si me permitís, quiero hacer referencia puntualmente a un hecho en particular para que veas hacia dónde apunto y por qué he llamado sorprendido de esta forma para defender no tan solo el trabajo que hemos realizado junto con el doctor Salcedo, sino también nuestra reputación, porque cualquiera venga de cualquier lado expresarse de esa forma, sin tomar conocimiento real, acabado de las cosas, realmente duele. Duele porque somos chilesisteños y hemos estado trabajando denoradamente con profesionales de otras provincias, especialmente de Buenos Aires, y ellos han quedado muy conformes de cómo se han ido trabajando. Y, ¿por qué quiero decirte esto? Pero esta gente no ve respuesta, doctor. Yo me pondría en lugar de yo cuando no hay respuesta. Yo lo he escuchado una hora y no he interrumpido, ni he querido de alguna forma interrumpir la nota que venías haciendo por lo que te acabo de decir, por la posibilidad que tenemos todos de expresarnos jamás. Yo he sido muy respetuoso en todos los ámbitos de escuchar y que también quiero que me escuche. Una hora lo escucha esta gente y no interrumpí para que puedan decir todo lo que quieran. Mi situación parte de esta forma con esta gente acá en Chilecito. Viviana me llama por teléfono y perdón a la audiencia si digo cosas de que está más vinculado a una cuestión privada que al expediente en sí. Me llama Viviana para expresarme de que necesitaba un informe sobre la causa, para lo cual concurrí a tribunales y retiré el expediente de la prescripción adquisitiva iniciada por Valle de la Puerta en el cual existe una oposición realizada por nosotros para poder hacerle el informe. Cuando recibo otro llamado, habían pasado unos días, de que estaban acá en Chilecito. Hablo con ellos y les expreso de que no tenía ningún problema que tenía el expediente en mis manos y que los reunían, nos podíamos reunir el día siguiente a las diez y media de la mañana en mi estudio como ocurre con cualquier situación entre un particular y un profesional. Me dice el señor, hablé con ese señor que me dijo que se llamaba Sergio, no Gabriel, Sergio me dijo de que no lo iba a hacer que lo único que quería era que yo devuelva el expediente a tribunales porque lo iba a consultar el abogado Pierri para lo cual le dije mire, no hay ningún tipo de problema, lo devuelvo al expediente para que ese abogado o cualquier otro profesional pudiera consultarlo. Inclusive en la secretaría e interviniente que es la secretaría A de la Cámara Segunda de Chilecito les manifieste que aunque no tenían patrocinio del abogado o que no le pusieran algún palo en la rueda para poder acceder a las actuaciones y vean absolutamente todo lo que se hizo y que pudieran sacarse todas las dudas respecto a la actuación profesional nuestra y a las incidencias propias de la oposición que se había realizado. Todo para allanarle porque acá nadie está ocultando absolutamente nada, nadie está poniéndole un palo en la rueda. Tengamos en cuenta que somos los abogados y parte de ellos para buscar una solución o una resolución judicial que haga lugar a lo que nosotros hemos presentado. inclusive otra señora de Buenos Aires que se llama Marcela Cativa familiar de esta gente que estaba en Chilecito pidió reunirse conmigo le manifesté de que me parecía muy bien inclusive hoy me mandó un mensaje manifestando que estaba acá en Chilecito de que si nos podíamos reunir y yo había concretado esa reunión conjuntamente con esta señora para que hablen todo y que pudiéramos ver y trasladarle esa realidad de ese proceso a ellos para que tomen conocimiento lo único que logré es que me manifestaran de que no se había hecho nada de que había expedientes desaparecidos que había puntos oscuros que toda una cuestión solamente vinculada a su imaginación Daniel ¿cómo se defiende un abogado? a través de un expediente entonces yo le sugiero a ellos y al abogado que lo venga a representar o cualquier o a vos mismo Daniel que consultes el estado del expediente y podrás ver realmente cuáles son las instancias y ahí a partir de esa revisión poder abrir un juicio de valor respecto de la actuación profesional por un lado y si esta gente tiene derechos o no de los cuales yo ratifico desde el minuto uno la situación puntual respecto de la posesión y propiedad de ese puesto y llanca en Vichigasta de la familia Perafam ellos no han manifestado cabalmente y lo he escuchado porque estaban con que éramos malos después éramos buenos después éramos tan malos después éramos buenos después éramos que si éramos malos y todas esas cuestiones generan un sinnúmero de dudas que nos afectan nos afectan porque las actuaciones en el expediente muestran por sí solo qué se hizo y qué no se hizo en el expediente entonces es un proceso que sí tiene sus años pero que estuvo vinculado por distintas incidencias que si vos querés yo te las comento a todas y vas a ver que tiene una respuesta para cada uno pero la forma que ellos se expresaron afectando el buen honor de muchísimas personas de profesionales en nuestro medio de la forma que lo hicieron dista mucho de la realidad del expediente y de la actuación de cada uno de ellos vuelvo a repetirlo tengo una amistad con el doctor Salcedo todos la conocen yo no soy abogado de él para decirle pero la actuación del doctor Salcedo siempre fue irreprochable inclusive hasta con agresiones físicas tuvo que soportar respecto de gente de Valle de la Puerta para que hoy estas personas se expresen de esa forma tan livianamente de una forma poco profesional porque los mecanismos son otros y además porque tienen el código de procedimiento de nuestra provincia al alcance de la mano para hacer todo lo que tenga a su alcance para que en su caso si existe una cuestión profesional que no le gustó la hagan valer y si tienen otras situaciones en el expediente también pero de la forma que se expresaron calumniando injuriando y manifestándose de esa forma solamente logró dos cosas una que en este caso coincido contigo y con ellos mismos que Valle de la Puerta en este momento es como que si Valle de la Puerta el problema no fuera ellos fuéramos nosotros y no la posesión ilegítima que tiene Valle de la Puerta sobre 3.206 hectáreas de las cuales eran de la familia Perafán ese trasfondo respecto de cómo Perafán se las vende a Valle de la Puerta y la oposición que se realizó es lo que tramita en la Cámara de Chile por eso gracias por permitirme expresarme de esta forma y aclarar algunas situaciones que realmente dejaron mucho que desear doctor usted acaba de decir recién son 3.200 ¿cuánta es? 6 3.206 sí ¿qué es lo que? son 3.000 perdón Daniel 3.206 hectáreas hectáreas que que no son que serían perdón que te interrumpa porque la verdad no me predecé de esa forma bien y para que nuestra comunidad y todos tus oyentes comprendan cuál es la situación una domingo Perafán perdón que lo que lo manifiesta y lo diga y de nombre voy a tratar de ser escueto porque no me gusta a mí expresarme así en un medio de comunicación y dar el trasfondo en sí para que la gente se conozca Valle de la Puerta le compra a Domingo Perafán ese puesto que se llama Ixanca de Vichigasta nosotros a través de Viviana pudimos dar con esas circunstancias en una forma muy casual y hasta te diría fortuita porque Valle de la Puerta saca un un vino me voy a expresar de esa forma técnicamente perdón si no me expreso un vino con la etiqueta Ixanca Viviana estaba muy atenta surge esa iniciativa de decir pero si acá en Ixanca este puesto de Vichigasta vivían mis familiares mi abuelo mi mamá como puede ser de Ixanca a partir de ese dato como te dije fortuito aleatorio comenzamos a trabajar sobre por qué surge esa esa denominación en ese vino de de la firma a la que hago referencia y damos con que este señor Perafán había vendido porque él manifiesta y eso es lo que dice en el expediente de tener la posesión veinte añal de todas esas tierras y le vende la la totalidad de esas hectáreas a Valle de la Puerta sin tener en cuenta de que había otros herederos y otras personas con derechos sobre ese inmueble ahora doctor sobre Valle de la Puerta y debería o la justicia debería haber o la escribana Tiburzi quien habla debería haber perdido un edicto para saber que se presenta un familiar ese proceso de lo que es una una información posesoria está en lo correcto no llegues todavía al tema de la escribana porque es sobre otro punto en particular sobre esto es la oposición en la cual hacía referencia Viviana y el señor que se encontraba en el radio como bien dices se hizo un trámite que involucra a Edicto todo ese trámite logramos detectarlo inclusive con posterioridad a la publicación de Edicto y nos presentamos realizando una oposición a la pretensión de prescripción adquisitiva de Valle de la Puerta manifestándole en un grande rasgo lo que yo te acabo de decir que estaba mal hecha la venta de que los derechos correspondían a otras personas los familiares justamente de Viviana y que eso no podía prosperar porque un título obtenido de esa forma solamente iba a ser ilegítimo esa oposición tramitó en primer término en el juzgado de paz letrado de nuestra ciudad juzgado de paz letrado al cual también tuvimos que interponer una excepción de incompetencia porque el monto de la evaluación fiscal de esas 3.206 hectáreas superaba ampliamente la competencia de ese juzgado estamos hablando disculpe hay una pequeña pausa que año estamos hablando en ese momento 2006 entre el 2006 y el 2010 del año del año 2010 2006 al 2010 2006 estamos hablando justamente en esa famosa que estaban los abogados implicados juez de paleo que no podían certificar letrado todo eso y que le costó el puesto a Vestani a Eduardo Masú estamos hablando abogados no digamos por el tema de las tierras se acuerda por el tema de las tierras no quiero relacionar esa causa en sí con lo que haya pasado en el juzgado pero si efectivamente en esa fecha inclusive nosotros solicitamos de que se giren todas las actuaciones a la justicia penal porque nosotros denunciamos en ese expediente de que no fue una casualidad que vaya de la puerta haya iniciado ese expediente en ese juzgado porque inclusive la evaluación fiscal del expediente de un certificado público había sido hasta presumiblemente adulterado porque había caído una tinta en un cero de lo cual llevaba la competencia al juzgado de paz letrado y no a la cámara claro por el importe digamos el importe a eso claro todo ese tiempo han sido de todo tipo de disputas y que juez de paz letrado participó ahí seguramente debe tener conocimiento el juzgado de paz letrado estaba a cargo en ese momento de la doctora Yolanda Beatriz Mercado exactamente a quien cuestionó en ese momento el propio Ariel Puisoria bueno ahora continuando con eso todo eso no ha sido un tema fácil ni que llegó un día ni dos días fueron resoluciones que tuvieron que sacarse respecto a la incompetencia respecto a la posible adulteración de ese certificado y todo terminó recayendo en la declaración de la incompetencia de ese juzgado y la remisión de las actuaciones hacia la cámara de Chilecito en este caso la cámara segunda en lo civil criminal y correccional de nuestra ciudad en la Secretaría A esa situación generó nuevos jueces nuevas instancias e incidencias de la oposición ya en otros en otros juzgados en este caso una cámara yo trato de resumir ¿y por qué se cambia de jueces? o sea que usted el letargo de la de la de la causa es por cambio de 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 magistrado eso es en la primera parte Daniel eso es en la primera parte luego cuando recae el expediente vuelvo a repetir de todas estas incidencias que yo la estoy minimizando en cuanto a mis expresiones y comentarios para hacerla simple y para que la gente y tú escuchas ya que escucharon absolutamente todo lo anterior tengan cabo el conocimiento de lo que realmente pasa cuando pasó a la cámara de chilecito resulta que no es la primera vez que esta gente hace exactamente la misma postura por eso he decidido llamar y hablar y expresar mi opinión porque yo por ahí tengo una forma de ser distinta a la que puede ser otro a mí me gusta estar en tribunales y no expresarme en la radio de cuestiones de índole privada pero es la segunda vez que estas personas desconfían justamente de aquellas personas que le pusimos la cara y le pusimos el cuerpo porque esto no fue una situación netamente judicial como te dije al haber hasta denuncias penales esto llevó hasta unas cuestiones de desroces físicos para no decirte que hubo unas peleas en barandillas de tribunales pero estas cuestiones no terminaron ahí ellos manifestaron de una doctora de Buenos Aires Susana Marquetti esta misma situación llevó a que Viviana y otras personas más porque los familiares de los perafán son bastantes no radicados acá en Chilecito sino en Buenos Aires buscaran el patrocinio de la doctora Susana Marquetti que vino de la misma forma que vino Viviana ahora y esa otra persona que se expresó en la radio desconfiando diciendo poco menos que habíamos arreglado con Valle de la Puerta de que somos unos inútiles y que los profesionales de Chilecito no sirven para nada bueno esa doctora cuando vino acá y vio todo lo que yo te estoy expresando vuelvo a manifestarte Daniel en forma reducida quedó sorprendida porque era lo que hubiera hecho ella el abogado Pierri que dice que puede llegar a tomar conocimiento de la causa y cualquier otro porque hicimos todo lo que correctamente nuestro código nos permite lo hicimos como corresponde ¿qué hizo la doctora Marquetti? nos pidió que nosotros para evitar de vuelta hacer poderes porque había gente en Buenos Aires que no iba a poder volver de que nosotros la patrocináramos a ella es decir nosotros pasábamos a ser los abogados patrocinantes de la doctora Marquetti apoderada de los Perafam ¿me sigues Daniel? si la doctora Marquetti claro porque ellos dijeron acá que lo habían a ustedes bueno como decir que se aparten pero la abogada de ellos de Buenos Aires dijo Marquetti que no que ustedes seguían por supuesto porque se dio cuenta que había pasado en el expediente porque es muy fácil expresarse como lo hicieron ellos y no ver los expedientes pero vuelvo a reiterar ahora ahí está doctor en ese tema de ver expediente ellos dicen que no no encuentran voy ahí voy ahí porque es importante la actuación por el tiempo porque vos me decís eso demora tanto la doctora Marquetti éramos nosotros patrocinantes de ella para poder que la causa pudiera tener impulso procesal más allá que la obligación era de Valle de la Puerta porque ellos habían iniciado el juicio de información procesorio para obtener el título no tenía ninguna actividad la doctora Marquetti hacía los sucesorios en Buenos Aires pero no mandaba ningún escrito para poder presentarlo acá en Chilecito nosotros no teníamos la posibilidad procesal de hacerlo porque éramos patrocinantes de ellos de ella no de los Perafam claro entonces no podíamos presentar ningún escrito que no sea escrito enviado por la doctora Marquetti de Buenos Aires eso estuvo casi tres años de esa forma o dos años de esa forma porque la doctora Marquetti no remitía ninguna documentación eso era ajeno y yo le he expresado eso a Viviana por eso estoy tan dolido porque todo esto ellos lo saben perfectamente Viviana lo sabe tiene ese carácter a mí me gusta que tenga ese carácter si a mí me gusta que tenga alguien que mueva las cosas y todo lo demás no estoy yo ofendido con Viviana ni mucho menos tiene su carácter me parece muy bien que lo sea así pero que no equivoque cuál es la situación de sus abogados que estábamos defendiendo sus intereses no los intereses de Valle de la Puerta paralelamente a eso los empezaron a renunciar a los abogados de Valle de la Puerta pasaron casi cinco profesionales o cuatro profesionales de Valle de la Puerta renunciándoles al patrocinio retomando un profesional ahora que ya fue mencionado por ustedes ahora en el expediente es decir en ningún momento hubo una cuestión que haya estado vinculado con cosas oscuras optaculizarle algún trámite por el contrario hicimos absolutamente todo y si hoy Valle de la Puerta está en una situación porque para hacer una información procesoria está buscando su título y si no ha podido obtener el título perfecto de esos inmuebles ha sido por obra y gracia de nuestro trabajo al cual lo incluyo al doctor Salcedo lo incluyo al doctor Salcedo porque vuelvo a repetirlo yo no lo estoy defendiendo a él sino que estoy relatando objetivamente cuál ha sido su tarea irreprochable como la mía entonces mal pueden expresarse de esa forma venir como si nada ocurriera mañana se irán y quedaremos nosotros acá como si hubiéramos hecho un trabajo irresponsable y teñido ya en una cuestión delictual de haber arreglado entre comillas con la contraparte eso es inaudito insólito y me sorprende de Viviana que es una persona de ir de frente y ella lo sabe muy bien lo que yo estoy diciendo y si me he expresado de esta forma a vos te puedes estoy seguro que debes estar sorprendido que he llamado pero la verdad yo hago mucha actividad física he escuchado me sorprendió y volví de correr para realmente hablar por teléfono porque nada de lo que hicieron dijeron fue lo correcto desde que no los quise atender desde que ocultaba alguna cuestión y que estaba que lo corrió de su estudio la corrió de su estudio doctor no yo lo que le manifesté que no tenía nada que charlar con ellos porque era la segunda vez que hacía exactamente lo mismo porque cuando ahora puedan acceder a todos los expedientes que quieran van a poder ver en cuál es la situación en la que se encuentran entonces no es la primera es la segunda vez que hacen exactamente lo mismo entonces si un abogado pierde la confianza de su cliente y poco menos no me queda otra cosa que decirle hasta luego que tenía que charlar con ellos y lo único que me decían era que iba a venir el doctor Pierri que venga el doctor Pierri el doctor Cunio Libarona el doctor del que fuera en Buenos Aires tengo un abogado muy prestigioso se llama Hernán la calle en Buenos Aires que venga el que fuera para que pueda controlar y ver y se va a dar exactamente con la situación que yo estoy expresando ahora doctor para la sociedad para la sociedad de todas formas yo lo conozco hace muchísimo año a usted siempre lo he charlado lo he cargado en una buena forma en un buen sentido que había renunciado como secretario decía yo para representar esta causa decía no pero antes bueno representó a otra familia contra la tierra este que el gobierno después le terminó pagando en cuota pero le pagó ¿no? en el hospital estamos hablando a procesos largos a procesos lamentablemente que muchos no lo hacen yo yo litigo en contra del estado de la provincia no muchos abogados lo hacen yo no soy asesor municipal provincial nacional yo vivo de mi trabajo monotributista todos me conocen vivo en el barrio frontera argentina hace más de 20 años todos saben en qué me movilizo cuáles son mis propiedades yo soy una persona honesta yo soy una persona que solamente busca en el caso de mi profesión defender los intereses que muchos otros no lo defienden porque sigo el tema del parque de la ciudad sigo con esto del valle de la puerta porque hay gente humilde trabajadora yo la conozco la madre de Viviana yo he hablado con la madre de Viviana y sea donde está y no es que yo quiera ser abogado de las causas injustas o algo por el estilo sino que es mi forma de ser yo me he manejado de esa forma y siempre dándole la cara por eso expresarse de esa forma ninguneando a profesionales denostando a otros y dudando también de la responsabilidad de otros profesionales o escribanos de la materia realmente no me gustó por eso me expreso de esa forma con el derecho y el respeto que tienen ellos de decir y expresarse de esa forma con respeto si yo me expresaran de esa forma no tengo por qué ni salir en la radio pero de la forma de lo que le hicieron y afectando el buen nombre y honor de muchísima gente deja mucho que desear mucho más conociendo Daniel la causa porque ahora vamos a una parte muy importante y mil disculpas por interrumpirte de esta forma en tu programa y quitarte tanto tiempo valioso porque sé que estás con otros temas pero es importante puntos oscuros lo manifestaron y sobre otros expedientes no tienen ningún problema respecto a ninguna prescripción porque toda la tarea que se hizo fue justamente vinculada a ese aspecto en particular para que no prescriban porque lo que ellos manifestaron Daniel es la no existencia de algunos expedientes que yo te los voy a manifestar cuáles son un expediente es una medida preliminar de prueba anticipada y otra medida que se llamó medida cautelar de prohibición de innovar esas dos medidas interrumpen cualquier tipo de prescripción y son medidas que son por cuerda de un principal que es justamente el juicio de prescripción adquisitiva y esas dos expedientes tramitan en la secretaría de la cámara primera es decir nada nadie está ocultando absolutamente nada y muchas veces nos pasa a los abogados que los expedientes por ahí no están en la letra por ahí porque llevan mucho tiempo están como paralizados están efectivamente cargados en un libro de préstamo de expediente en donde el profesional firma el expediente y con ello tranquilamente luego se lo puede requerir o intimar a su devolución entonces no hay ningún punto oscuro no hay ninguna cuestión que esté alejada a la realidad ni del ámbito particular profesional nuestro ni de tampoco de la justicia porque si yo supiera que el tribunal está de alguna forma obstaculizando un trámite yo también tengo los elementos para poder que nos brinda el código las herramientas para instar una causa para un pronto despacho y todo lo demás doctor le hago la última pregunta le agradezco me hablan ellos de 810 hectáreas ¿de qué es eso doctor? no te explico cómo fue la situación puntual como esta esta y muchas gracias por la pregunta porque tus oyentes está el señor se expresó un poquito incorrectamente porque evidentemente no conoce el tema y si no lo conociera tendría que haberse callado pero como mucho hacemos si no conozco algo no hablo cuando comienza el tema de este caso fortuito como te dije de haber visto el puesto Illanca en ese vino que tenía Valle de la Puerta surgen otro tipo de cuestiones que son las que te paso a relatar para saber por qué Valle de la Puerta estaba ocupando esas 3.206 hectáreas se hizo esa medida preliminar de prueba anticipada para que Valle de la Puerta le exhiba al tribunal los instrumentos por los cuales acredite la posesión o la propiedad de esas tierras cuando Valle de la Puerta contesta esa medida preliminar de prueba anticipada expresa de que lo hace bajo determinados títulos con unas escrituras que acompañan esas escrituras daban cuenta de una compra anterior de 810 hectáreas que es donde está ubicada la planta de esta firma las 3.206 corresponden a otro inmueble esa documentación es la que teóricamente esta gente está buscando y que ellos la tienen Daniel porque Viviana por favor espero que tengas la la valentía de volver a llamar al hallado y expresar de que esa documentación la tienen porque se la he dado en persona y tienen copia de todo y cada uno de los expedientes ¿a dónde está la bodega doctor? ¿dónde está la bodega? si eso antes de irse me dicen ellos que ellos tienen esa documentación justamente de dónde está la bodega pero no me dijeron de que usted se le hizo entrega pero por supuesto como de todo porque no hay nada que ocultar nada que decir absolutamente nada y le voy a aclarar un tema más que ellos han expresado esas escrituras fueron realizadas por la escribana Tiburzi al ser realizado por la escribana Tiburzi al cual a mí me une un parentesco lo primero que le manifesté es de que yo no podía indagar sobre esa cuestión por una cuestión ética que justamente la reservé para decir no puedo porque ante cualquier eventualidad ya iba a haber algún tipo de sospecha o algo más allá de conocer la calidad profesional de la escribana pero era una cuestión que excedía eso fue hace muchísimo tiempo y se lo expresé le expresé de esa forma igualmente mi estrategia estaba vinculada profesional Daniel estaba vinculada sobre las 3.206 hectáreas y el juicio de información posesora que las englobaba a todas entonces mal podían expresarse como lo hicieron cuando conocían absolutamente todo tenían acceso a todos los expedientes sabían de la situación contrataron otra abogada como fue la doctora Marquetti nos volvieron a contratar y hoy vuelven a hacer exactamente lo mismo que hace un tiempo y es producto seguramente del desconocimiento de la forma de hablar así tan livianamente y todo lo que dijeron está bien bueno doctor lo hemos escuchado y engorroso esta situación claro la familia por ahí dice que vinieron tantos kilómetros para bueno pero la causa en sí avanza o no avanza doctor la causa tuvo distintas incidencias que motivaron esa demora que ellos expresaron entre los cuales hubo dos nulidades presentadas también por el estado de la provincia en un juicio de prescripción adquisitiva no tan solo interviene la parte que requiere la información sino en este caso la oposición nosotros y también intervino fiscalía de estado municipal a través de ese momento del doctor Torres Pagnuzat y la fiscalía de estado de la provincia al cual dos presentaciones motivaron distintas nulidades en el expediente lo que evidentemente ha ido conjuntamente con la renuncia de los abogados la pandemia los años que tuvo la doctora Marquetti motivó esa demora pero nada que esté vinculado a unas incidencias procesales y no vinculado a cuasi delitos como ellos han manifestado con unas cuestiones de inutilidad y cuantas otras ofensas que realmente las rechazo estoy totalmente en contra que se expresen de esa forma porque podrían haber dicho todo lo que dijeron de otra forma y sin mezclar cuestiones a las que hago referencia Daniel a partir de este momento usted deja ser abogado de ellos o sigue siendo abogado de ellos yo Daniel mira la buena fe que he tenido y que por eso me motivó a llamarte primero porque sé te conozco que me ibas a aceptar el llamado y que me ibas a permitir decir todo lo que estoy diciendo cuando yo le dije a Viviana que se retire de mi estudio porque no entendía razones de todo lo que yo le estaba diciendo le manifesté que iba a renunciar sabiendo que ellos estaban acá en Chilecito no presenté hoy a la mañana la renuncia en el expediente porque si yo presentaba la renuncia esa esa presentación la iban a incorporar al expediente y el expediente iba a pasar a despacho entonces no iban a tener la posibilidad de verlo en la barandilla ni ellos ni el profesional que ellos me manifestaban que iba a venir el doctor Pierri entonces no presenté eso para darle la posibilidad inclusive de que puedan accederlo en barandilla de tribunales y ver todo lo que ha ocurrido pero yo todo esto lo puedo charlar con un profesional que va a conocer lo que estamos haciendo y no alguien que está expresándose como esta gente a partir de un desconocimiento quiero yo si quiero decirte Daniel que a pesar de todo yo creo que lo hacen desde la buena fe no me siento ofendido ni quiero ser abogado del doctor Salcedo por lo que han manifestado de César pero todavía estoy creyendo que es de buena fe porque yo vuelvo a repetirte los intereses los he peleado como si fueran míos ellos lo saben ellos lo saben ellos lo saben espero que Viviana si lo diga porque lo he defendido como tiene que defender cualquier abogado lo tiene que defender a ultranza y eso ha ocurrido entonces todavía tengo buena fe de parte de ellos en el sentido de que lo hacen evidentemente porque llevan mucho tiempo la familia de ellos sus padres sus abuelos gente mayor obviamente algunos ya murieron y es muy difícil también explicarles a ellos los entiendo los entiendo pero comprendo no voy a ir hacia una mala fe pero hay que medir las expresiones cuando uno va a expresarse en algún lado tomar los recaudos antes de expresarse y bueno eso es todo gracias doctor gracias Daniel